bienvenidos mis queridos amigos a otro nuevo vídeo tutorial hoy tenemos aquí lo que es un samsung galaxy a 10 al cual vamos a hacer lo que es el hard reset como lo vamos a hacer vamos a formatearlo con un botón de encendido y botón de volumen arriba presionado al mismo tiempo vamos a presionarlo por unos 5 segundos hasta entrar lo que es el modo recovery para poder hacer el proceso de formateo lo presionamos hasta entrar lo que es el modo recovery esperamos unos segundos y aquí hemos entrado en el modo recovery ahora vamos a buscar donde dice whip data factory reset es la opción con botón de encendido y desplazamos hacia abajo hasta la segunda opción dice con volumen abajo y botón de encendido seleccionamos ahora esperamos que formate ya que el dispositivo va formateado vamos a reiniciarlo con un botón de encendido en la primera opción aquí comenzará lo que está formatea lo que el dispositivo nos quedará como un dispositivo de fábrica sin sin bloqueo y sin nada si tienen algún si tienen o si tiene o si queda con una cuenta de google ya saben amigos que debajo de la descripción de este vídeo les dejaré un vídeo tutorial para que puedan eliminar a la cuenta de seguridad la cuenta de google ya saben amigos si te ha gustado nuestro vídeo nos gustaría que nos apoyara suscribiéndose a nuestro canal compartiendo nuestro vídeo con tus amigos y familiares y que cuando te suscribes activen la campana de notificaciones